¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y acabo de ver que llevamos 190 horas, porque ¿por qué no? ¡Vale! El último día lo dejamos en un sitio importante, en lo que podría o podría no ser el final, pero esperad porque hay música. ¿A quién llegamos en el equipo, por cierto? Estamos en el live stream, estamos en cosas y eso, pero puede que esto se acabe, porque todas las cosas buenas se tienen que acabar, y esto también. Sea o no, pero bueno, ¿a quién llegamos al equipo? En el equipo, a la posible batalla super final del Infierno 5000, aunque no es inmediato, pero tenemos música. Haru Makoto An. An Ryuji Gato. Tenemos... El último día y sigo equivocándome de entrar en los menús. Haru Makoto An. Todas las tías. Yusuke Gato Makoto. Yusuke Gato y Makoto. O sea, Makoto, Yusuke y Gato, dicho al revés, pero sí. Gato. Makoto. El gato con el puihi. Ah, por cierto, ¿vamos en bañador? ¿O cómo vamos? Bañador es una opción. Uh, he visto mucho Yusuke y Gato. Venga, Yusuke y Gato. Ah, por ellos. ¿Estamos con los SPs y con las cosas? Sí, fantástico. ¿Nos ponemos otro traje o vamos de bañador? Por ahora el bañador es que es el bañador. Siempre lo podemos cambiar luego. Vamos para allá. Uy. Hacia arriba. Ok, vamos para allá. Pero sí. Esto se medio acaba, por cierto. Puedes ver eso que hay más adelante. Es el templo. Jeje, es bueno saber que no va a haber ninguna trampa ni mierda de esas esta vez. Muy bien, vamos para allá. Sí, confía en ello. Esto de aquí, porque está este desnivel. Bueno. Estaría bien llevar la ropa original, pero es que... Es que es el bañador. Uh, tesoros. Ese parece un buen escudo. Me lo he pedido yo más antes. Es un buen escudo. ¿Tenemos puestas buenas cosas? Ryuji, ahora mismo tú no. Prefiero ponérselo a... Otra gente. Que sí que está en mi equipo en este momento. Ahora sí que tenemos lo mejor que podemos tener aquí. Perfecto. Buen trabajo. Podría seguir perfectamente para allí, adelante, anunciar nuestro objetivo final. Pero es que hay un desvío. Así que son cosas que coger. Kung Fu o Fuda, me parece que eso me daba bastante vida o algo. No lo sé, pero vamos. Basta de desvíos. Vamos hacia el final. Seguro que no aparece nada entre medias para cortarnos el camino. Ah, qué demonios. ¿Qué pasa? Siento algo delante. Bueno, supongo que no podemos entrar simplemente aquí. Es que dice Joker. Le digo que vamos pa'lante, pijo. Pankechi... Ah, lo habré leído mal. No importa. Ese traje no es el que llevaba. Cuidado. Enemigo viene. Es bastante peligroso. Se acerca un enemigo. Es bastante peligroso. Nos hemos enfrentado a la muerte, Futaba. No será pa' tanto. No es bonito. Oh, es doradete. Iros de vuestras celdas está prohibido. Volver a vuestra prisión de inmediato. Aquellos que desean alterar la sociedad serán ejecutados en el mismo sitio donde estén. Tú eres el que lo está alterando. Los... Rebeldes se han destruido. No es rebeldes realmente, pero similar. Es inútil razonar con este tipo. Vamos a derrotarle y a pasar por aquí. Ah, este era complicado, de verdad. Es un semijefe. No recuerdo que le afectaba. Heraldo de la muerte. Vamos a suponer que siendo... Creo que es... El arcángel o es... Es uno de estos. La luz no le va a afectar. Probemos la muerte. Siempre que no sea... Bueno, tal vez. Le afecta razonablemente bien. Es Gabriel. Creo que puede ser Gabriel. Tengo Atomic Flare. No lo he probado todavía. Probemos. 302. No está nada mal. Invocación. Tiene que sacar. Eso es Ángel Normalito. Y eso también es Ángel Normalito. No recuerdo que les afecta, pero... Puigí. No me lo puedo creer. Creo que les va a afectar muerte. Hay que intentarlo. Les va a afectar. Mira qué suerte hemos tenido. Buen trabajo, gato. Ha funcionado el Puigí que nunca funciona. No me lo puedo creer. Estamos en racha. El juego quiere terminarse. Qué raro. Y mientras tanto... Probemos Bufu. Esto va a ser más fácil de lo que esperaba este semijefe. También la cantidad de niveles que hemos subido con la muerte. Y los ataques que hemos conseguido se notan. Tengo Mejidola. Siempre es interesante. Pero alternativamente... Hay una persona a la que quiero subir de nivel. Ah, tendría que haber sacrificado a alguien para subirle de nivel. A ver si conseguía el ataque de 8. También quiero usarte. Pero no es el momento. Brave Blade. Que con esto tengo un crítico de la hostia. 471. Quieras que no está cheto. Bueno, pues esta pelea tenía que haber sido más larga de lo que ha sido. Buen trabajo. Estoy por volver atrás un momento. Porque apenas hemos andado nada. G de final con Mara. Tal vez. A ver si puedo sacrificar a alguna persona para metérsela. A Josh y Sune. A ver si sube de nivel. Pero ya sacrifiqué a alguna persona este mismo día. No sé si me van a dejar. Porque técnicamente estamos en el mismo día que empezamos. Mementos este. Oh. Escena. ¿Qué ha sido eso? Va a haber muchas escenas. Por cierto. Así que no sé lo que va a durar este live stream. Pero... Hasta el final. ¡La ciudad! ¿Qué está pasando aquí? Parece que por fin se han dado cuenta de que sus vidas están en peligro. No sé si deberíamos estar mirando a la gente desde aquí arriba. Les ha llevado mucho tiempo. Deberíamos ir al jefe y eso. No. Nadie. No me puedo creer que no se dieran cuenta hasta que el peligro estuviera tan cerca de ellos. Los... ¿Cómo? ¿Cuánta gente está viendo esto de verdad? ¿De qué forma van a conseguir las noticias que todo el mundo no se haga eco? De que... Hemos abierto las puertas del infierno y literalmente están los demonios andando alrededor nuestro. ¿Cómo va a no tener repercusión esto en futuros personas? Porque no lo tendrá. El futuro protagonista de un futuro Persona 6 no tiene que saber nada de estos eventos. Ya me explicarás cómo es posible. Las cosas se van a poner peor a partir de ahora. La ciudad entera ha dejado de funcionar. Por lo menos... Pueden... Entrar en pánico todavía por ahora. Es lo único que pueden hacer. Si las personas aún no actúan por sí mismas después de ver todo esto... Lo siento, pero no son esperanzas. Si la gente no... Aún no actúa por sí mismo después de ver esto, lo siento, pero son... No hay nada que hacer. En cualquier caso, vamos hacia el templo. Seguro que hacen un lavado de cerebro a todo el mundo ahora, así masivo. ¡Vamos hacia adelante! Efectivamente, no. Quiero un momento sacrificar a una persona. Se me olvidó que Jusisune no tenía mucho nivel. Quiero subirle niveles a ver si consigue aprender su ataque bueno. El ataque de pegar ocho veces, que es ridículo y me encanta. ¡Y cúrame! He gastado un poquito de SP. Ah, creo que la frase que dices ha cambiado. Pero por favor, ven hacia mí si estás herido. Estoy viniendo hacia ti. ¡Cúrame! Permíteme que te alivie de tu cansancio. Pues eso, mientras sea gratis. ¡Uh! Es la primera vez que vamos a hacer fusiones con Igor, de verdad. No con... El... El... La puerta está abierta, sin embargo, no podemos pasar. Pues menos la libertad de Chichinao. ¡Bienvenidos a la atención! Pero no te han puesto la voz. Déjame oír lo que quieres. Quiero... Personas... ¿Cómo se sacrificaba con esto? ¿Cómo se sacrificaba con esto? Aquí. ¿A cuál persona puedo sacrificar? ¿Tengo dinero? Déjame sacar del compendio. La que vea que tenga más nivel, por ahí. No, a ti no. Ya te tengo además. Quería registrar. Salvo que he bloqueado a... Eso me pasa por tocarle a botones. Ok. ¡Por nivel! Saquemos a un Thor, por ejemplo. Que tengo suficiente dinero para él. Y lo sacrificaremos. Solo porque sí. ¡Ay, mierda! El sacrificio costará dinero también. Eso no entraba en mis planes. Pero tener dinero. No voy a tener dinero. Quiero mejorar a Yoshisune. Con... Thor. ¿Cuánto me cobras por esto? Va a subir por lo menos al 82. Pero creo que tiene que subir al 86. Y no sé si va a dar. ¿Es esta persona aceptable? Si no me cobras dinero, sí. Oh, ok. Thor. Muere por nuestros pecados. ¿Cuánto nivel me das? Tu máscara brilla más después de absorber el poder del sacrificio. Ahora llévatela contigo. Eso quiero. Pero quiero con un ataque que está más cheto todavía. Porfa. Que no voy a tener tiempo para farmear. Estúpida arcana de la torre. Tenía que haber subido más al chiquillo nada más que para Yoshisune. Fast heal. Es que los estados alterados me duran menos. Fuera. Oh, ni siquiera he subido al 84. La siguiente era mejora de electricidad. Que la iba a sacrificar. Tengo Ciodine, pero no lo voy a usar apenas. Y al 86 es el ataque guay. Me temo que no podemos ataque guay. Durante una emboscada recuperas un 5% de la vida máxima y 10 de SP. Pero me tienen que emboscar. El jefe final no va a contar como que me va a emboscar. Así que, fuera. ¡Ea! Y el problema es que ya no puedo sacrificar más personas. Solo puedo sacrificar una cada vez. Así que... No había manera. Lo hemos intentado, por lo menos. Estoy segura de que seas capaz de derrotar al dios malvado. La mejor de las suertes. ¿Dónde está tu personalidad? ¿Qué has hecho con ella? Estúpida... La Benza. Si es este auténtico nombre. Vale, ahora sí. Ok, vamos, vamos. De verdad, ahora sí. No se ha visto. No hemos perdido tiempo para absolutamente nada. Eh, más nivel es más nivel. Tendremos que aguantarnos con el otro ataque, pero... Llevaría yo Shisune en esta parte del... Laberinto o lo que sea para llegar hasta aquí arriba. Porque, por supuesto, no iba a ser el camino tan corto. ¡Mira, por allí! Parece que han aparecido guardias. La gente de la ciudad nos ha reconocido, así que es natural que hayamos atraído la atención del enemigo también. Bueno, pueden venir a por nosotros. Estoy empezando a animarme. Sí. ¡Wiii! Infiltración. Aquí no hay muchos sitios para esconderse. En las esquinas estas me puedo esconder. Intentaré pasar de algunos de los enemigos, porque honestamente... Son azulicos y que le den por saco. No, deja de hacer eso. De falsamente saber que estoy ahí. Pasa para adelante. Continúa. Vamos a llevarnos bien. No puedo ir hacia el siguiente obstáculo de ahí. Si me quedo aquí, a lo mejor puedo hacer que pases de mí de alguna forma. Tengo que intentarlo. Perderé más tiempo. Eso es. Evitando luchar que luchando. Seguramente. Siendo azules. Que le den a por él. No va a costar mucho matarlos. Uh. Van a ser todos ángeles por aquí. Mucho Hama. Muchas cosas. Brave Blade. Ah, no ha sido crítico. Pero el 430 no se lo quita nadie. Vaya, refleja Nucelar. Vale. Qué cosas. Podría hacer un Puigi, pero no me fío ya de los Puigis. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Oh. ¿Quieres piedad? Me rindo, por favor. Perdóname la vida. Ok, no te tengo. Dame cosas. Bueno. Porque me lo has pedido, por favor. Únete a mí. Tengo huecos de persona. Gracias desde el fondo de mi corazón. Ah. Tu amabilidad me ha despertado a la verdad. No soy una sombra. Soy la Inquisición Española. Nadie se la espera. Efectivamente. Sí, sí. El mar de las almas. Dominion. No te recordaba. Ok. Pero aquí van a ser estos angelillos. ¿Tienes los parches de nicotina? No. Debería equipármelos. No me los he equipado durante toda la anterior batalla. Es cierto. Y lo había olvidado por completo. Ok. Cosas que hacer. Gente. Poneros los parches. Yo también. Tengo puestos cosas a la vez. El problema es que alguien más tiene puestos los parches. Ryuji, quítatelo. Morgana. Póntelo. Ann. No tienes. Yusuke. Sí que tienes. Yusuke está en el equipo. Se lo he puesto a Ann. Porque se lo he puesto. No. No se lo he puesto a Ann. Ah. Es que Makoto ya lo tiene. Vale. Entonces me falta Yusuke. No. Ya se lo he puesto a todos. Creo. ¿Verdad? Sí. Ok. Vale. Crisis superada. Por cierto. Se puede subir por aquí arriba. ¿Verdad? Vamos. No has visto nada. Intentemos el movimiento. No. Da la vuelta para atrás. Venga. No. ¿Cómo iba a ir? Ah, mira. Puedo venir hasta aquí. ¿Sabes qué? Enfrentémonos a ellos. Si no van a ser para tanto. Así subo de niveles. A ver si sube yo si suene. Pero no va a colar. A ti ya te tuve. Ah, no. A ti no te tuve. ¿No hay ninguna persona parecida a ti? ¿Por qué me suenas? Pero tiene mucho Mejidola y muchas cosas. Brave Blade. Crítico. Ya está. Si es que va a ser así. Estoy perdiendo vida a ritmos agigantados. Tengo que curarme de vez en cuando. Porque eso me quita un 24% de la vida. ¿No quieres piedad tú tampoco? Atomic Flare. Esto va a ser todo muy fácil. Es el ataducto de ser una malo. ¿No lo he llegado a tener en persona 4 o algo así? ¿No lo he tenido en otra persona? Porque me suena bastante. No recuerdo su nombre, pero... Pero me suena. A ver, tú eres rojo. A lo mejor si eres interesante. Vamos a ver qué eres. Mejidola. ¡Oh! Tú, atacarte físicamente no va a ser bueno. Esta es Kali, ¿no? Eh... Tal vez no debería. Porque muy probablemente me lo he devuelto. Tiene Brave Blade también. Y tiene Siodine. Espero que le afecte... Le afecte... Atomic Flare. Vamos a intentar dispararla. Con esto me vale. Pero yo apuesto a que no tengo las de ganar si le hago el ataque físico. Pero... Dame cosicas. Dame tu poder. Si cuela, cuela. ¿Qué personalidad tenías? Irritable. Maravilloso. ¡Botón equivocado! No la quería realmente. O sea, bueno, sí, Kali mola, pero... ¡Ea! Ha sido un fallo. Ha sido un error. Se ha muerto igualmente. Es experiencia. Pero la quería haber tenido solamente porque sí. Por cierto, rellenó el 75% del compendio. Eso creo que lo hizo fuera de cámara y no se ha visto. Y ahora me ofrecen más rebajas. Tampoco es que valga para nada, pero bueno. ¡Uh! ¿Ese es amarillo? Vamos. Debería ir para adelante, pero... ¿Para qué me sirve venir por aquí? No veo ningún tesoro. ¡Ah! Esto era una ruta alternativa por si hubiera querido ser listo y evitar un combate. ¡Eh! No estoy queriendo evitar combates. Estoy queriendo ir por todas partes absolutas. Solo porque sí. Tú me esperaría que estés dado la vuelta porque te voy a intentar asesinar. A ver si vuelves a ser Kali. ¡Ah! Pensaba que ibas a volver para atrás, pero no has vuelto para atrás. No puedo hacerle una emboscada desde arriba. Está alerta. No puedo hacerle una emboscada. ¡Uh! Venga, me alejo. Oye, ¿cuándo se te va a acabar la alerta? Quiero hacerte una emboscada. Así no estamos llegando a ninguna parte. ¿Cuánto más me tengo que alejar de ti? Que te den. Voy a seguir la ruta alternativa. Aunque estoy con la alerta dada. ¿Cuánta visión tienes? Gracias. Ya se ha cansado. Aunque siendo honesto, por el otro camino puedo ir también. Seguiré por aquí. Venga, esta es la buena. No has visto nada. No has visto nada de nada. Me ha salido el símbolo de emboscar, pero luego no me han buscado. ¡Kali! Contigo quería hablar. Estoy gastando muchas balas. Tal vez no debería ser yo el que haga eso. Vamos a hacer una cosa. Tú eres mayormente física, ¿no? Te presento a un elefante. ¿Dónde está mi elefante? Probemos si de verdad rebota físico. He fallado. Nunca lo sabremos. No rebota físico porque si no hubiera bloqueado ese ataque. ¿Por dónde íbamos? Aunque tengo que intentar hacer crítico. Gato, depende de ti. Puigí. Oh Dios, va a salir el Puigí. No me lo puedo creer. ¡Tú! Som mi demone. Únete a mí. No me he fijado si seguía siendo irritable, pero voy a suponer que sí. Bueno, entonces vamos a hacer una charla. Dependiendo de cómo vayan las cosas, estoy dispuesta a considerarlo. Dios mío, eres un crío extraño. Bueno, sí, es que vamos en bañador hacia la muerte del universo aquí en la torre del mundo. Está claro que quieres pasar... Está claro que quieres pasar tiempo con una vieja como yo. Pero he estado mucho por ahí, o sea que sabes mucho de la vida. Pero así que... Lo sé. Hay algo más que quieres de mí, ¿verdad? No me vaciles. ¿Estás presumiendo de tu fuerza? ¿Estás mostrando tu fuerza? ¿Puedo ver directamente a través? Porque soy igual. Espera, acabo de recordarlo. Joder, disparar al aire siempre funciona. No soy un asombro. He existido en el mal de las armas. Tú ven pa' mi Cali. Ante la duda disparar al aire no me ha fallado nunca, aunque solo lo he usado dos veces, así que... Buen trabajo, equipo. Y me da experiencia incluso todavía. Aquí es maravilloso. Tenemos un poder de convicción que no puede ser. Ahora recordamos el otro camino solo porque sí. Para matar más gente. Y aquí había alguien, pero ha desaparecido. No hay ningún... Ah, ¿ahora ha desaparecido? Ah, BM, sí me da igual. Te he hecho la emboscada, no sé cómo. Ahora tenemos el Cali del Cali, mano. Falta menos... ¡Uh, esto también lo quiero! Ven con papi, moquete. Gigantesco. ¿Qué te puede afectar a ti? ¡Uh! Absorber disparos y eso me interesa. Es débil a... Psicotrópico. Creo que no rebotaba... Esto, ¿verdad? ¡Es débil también! Show mi demonio y únete a mi moquete. Darle vesicos. Así que haces tu movimiento. Supongo que hablaré primero y decidiré si te voy a ayudar después. Realmente estás llevando hasta el extremo, ¿eh? Todos los críos como tú están haciendo estas cosas hoy en día. No lo sé, pero ante la duda. Disparo de emergencia. Controla tus... Tus impulsos, hijo. ¿Sabes? Mucha gente me dice eso también, pero... Hablar sobre ti me ha recordado de algo. Dios mío, el disparo está cheto. No soy una sombra de este sitio. Espero no estar gastando balas, porque he gastado ya bastantes. Solía vivir en el mar de las almas humanas y esos. Abaddon. Más conocido como moquete, pero en grande. Sí, ya me encanta. Darle vesicos al moquete, que es lo peor que puede pasar. Wow, esto está siendo ridículamente fácil. Es un Muxaini, pues sí. Pero lo hemos pillado con la boca abierta. Ah, ya estamos... Si es que no hemos hecho nada en este combate. Buen trabajo, equipo. Es suficiente. Mira, me estoy llevando más Pokémon para la colección, aunque luego no los vaya a usar. Teniendo a Yoshi's Sune, teniendo a Black Frost, los demás están porque sí. Pero EA, que animen al grupo. No habrá ningún cofre por allí, ¿verdad? No lo parece. Vamos. Les pegas un tiro y les recuerdas cosas. Cosas más raras podían pasar. En Persona 3 se pegaban un tiro y salían personas. Así que básicamente la idea es la misma. Es a donde quiero llegar. Estamos pegando tiros y nos están dando personas. Espera, veo otra lectura desde más adelante. Sí, otro semijefe. ¿Estás preparado para esto? ¿Tú ves que estoy en bañador? Pues ya está. El bañador está listo. Otro angelote. ¿Cuál será esta vez? Ay, no me acuerdo cuál eras tú tampoco. ¡Alto rebeldes! ¡No os permitirá que continuéis más adelante! Venga, vamos a derrotar a esta también. Más gente continuará dándose cuenta de los ladrones fantasma. Si continuamos mostrándonos, haciendo que nos vean. ¡Es exactamente lo que queremos! A estas alturas ya no sé exactamente lo que queremos. Yo quería el moquete y ya lo tengo. O sea que mira. Como siempre supondré que la luz no es la solución. Pero ¿qué opinas de las luces y sonido del ataque atómico este? ¡Uh! Se ha subido absolutamente todo. Y ha hecho carga. Voy a sacar un elefante más rápido. Probemos a hacerle Puigi. Oh Dios mío, ¿va a funcionar el Puigi contra otro semi-jefe? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo, gato? ¿Por fin te has puesto a luchar en serio? Pero me cogerá el elefante para que se pegue a sí mismo. Va a ser entretenido de ver. Oh Dios, Makoto no le queda nada de SP. Gasta el Atomic Flare, una cosa que no es normal. Ya tengo a mi elefante, así que... Voy a subirme el ataque. Va después. Atácame a mí, a mí, a mí, a mí. Ah, vas después de Makoto. Otra movida atómica. Oh Dios mío, High Counter ha funcionado. Al final no he tenido que rebotarlo yo, lo ha rebotado. Buen trabajo, Yusu, que te cansaste de cobrar ayer. Puigi. No, ya era mucho, eh. Ya era mucho. Pero nos hemos subido el ataque, así que a lo mejor... Daño colosal podría ser interesante. 230, no está mal. Yo también quiero hacer ser popular. Un poco más de lo mismo. 244, mira, he hecho cuatro más que tú. Muérete de envidia. Y el problema es que me he quedado sin Fuste para hacer Atomic Flare, pero siempre puedo hacer Freidine. Gastamos una cantidad de SP muy exagerada. Y este va a seguir cargándose, pero a estas alturas va a morir, así que ya me importa poco. ¡Tato! ¡Uiji! Eh. A lo que íbamos. Estamos perdiendo una cantidad exagerada de vida. Si nos pega a nosotros, puede que muramos. Pero, por otra... Alternativamente, puede que lo matemos. No estoy súper seguro, nos la estamos un poco jugando. Oh Dios, esto va a ser crítico. Lo bueno es que ellos y suene tienen más crítico de lo normal. Y entonces pasan estas cosas. ¡Temos ganado! Dame de los cuartos. Deberíamos curarnos. Un poquito, como idea. Podría haberse una desgracia. Se me hubiera atacado a mí, ahora no reflejaba. ¡Oh Dios, el protagonista del 4! ¡No! ¡Ha salido de la cárcel el protagonista del 4! ¡No! ¡Mal! ¡Muy mal! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el protagonista del 4, de verdad? ¡Ey! ¡Esa persona! ¡Han desaparecido! ¡Ey! ¡Esa persona! ¡Acaban de desaparecer! Sí, eso no es normal. ¡Han convertido en una especie de niebla negra! El protagonista del 4 pasa de todo. Buen trabajo protagonista del 4. Mientras vamos a curarnos. Pero Makoto, tú no SP. No me acuerdo si había otro bloque de pisos. ¿Queréis un café? Vamos a gastarnos un café. Mira mi café. Makoto. Dos cafés. A tope a la batalla. No, tendría algún objeto que me curaba a varios aliados, ¿no? ¿Queremos tomarnos los refrescos que los tenemos aquí muertos de risa? Espero no estarlos fastidiando. La piedra de sal rota se va a quedar aquí, por cierto. Toma refrescos. Carbonatados al máximo. Ah, esto es lo que estaba buscando. Un tomate. Ala, arreando. Fantástico. Qué mal gasto de... Da igual. Café, sacas coporro. Sí que había más bloque. Ya, vale. No estaba súper seguro. Entonces habrá otro semijefe. Y otro mamarracho ahí mirándome. De ti sí que voy a pasar, por Dios. La forma de pasar de ti es súper fácil. Que te den. Aunque date la vuelta y quiero ver si hay algún cofre por aquí. No, no hay cofres. ¡Uh! Que no cunda el panico. Mierda. ¡Dos calis! Vaya. Ahora te tengo. ¿Qué te afecta? Nada. Qué cabrona. Pensemos como si fuéramos una Kali Brave Blade. Ante la duda. Y otro Brave Blade. Casi crítico, pero no ha colado. Dios, somos muy violentos. No, no te levantes. Que puedes hacer eso. Ah, bloqueo. Dios mío. Yusuke ha vuelto a rebotar. No te lo crees ni tú. No quiere cobrar hoy. Casi la hacemos bien si te llegas a reír el Puigi. Pero más Brave Blade. Brave Blade para todos. Estamos que lo tiramos. Pasando de todo y vamos solo a físico. Aún me siguen regalando niveles porque tampoco tengo tanto, tanto nivel. Pero claro. Comparado con lo que tenía antes. Es mejor. Yosisune ojalá subiera. Pero no cuento con ello. Nos tendremos que quedar sin el ataque super cheto de Yosisune. Que es... Me encanta. Probablemente mi ataque favorito. Ese enemigo podemos pasar también de él. De ti me temo que no. Debería dejar de dar la alarma. Aunque no creo que vaya a pasar nada. No va a llegar a subir en el momento. Mara con... La familia. Mara, ¿te has traído a los chiquillos a pasear al parque? ¿O cómo va esto? Porque esto también es más de lo suyo. Supongo que fuego no será una buena idea. Por lo demás, dudo que te acepten demasiadas cosas Brave Blade. Si tuviera el otro ataque os podría estar atacando a todos desgraciados. Sigamos spameando Brave Blade. Dios mío. Lo malo es que mi vida ya está al 50%. Joder, me he cargado al chiquillo. Eso no se lo va a tomar bien. Acabamos de hacer tres críticos seguidos. Es lo que tiene Yoshi Shune. Mara y los pequeñines. Y los mini Maras. Por Dios. Qué violencia. Oye, gato. ¿Has cambiado de posición? ¿Qué haces tú en este lado? Tiene más... Si me hace Mara Hidine la liamos. Le toca después a Mara. Vamos a hacer una cosa. No quiero morirme. Perdón, Mara. Mira, bueno, no me hubiera afectado. Pero no podía estar seguro. ¿Cuánto tiene de crítico? Es que tiene... Es que Yoshi Shune está chetísimo ahora mismo. Tengo... Que los enemigos tienen un 50% menos de acertarme a mí. Y que tiene crítico extra. Y además el ataque ese tiene alto porcentaje de crítico o algo así. O sea que es una exageración. Es una ridiculez. Vamos. Vaya. Por la derecha. Aunque no hay enemigos. Así que da igual. Ah, mira. Viene un enemigo por otro lado. ¡Ja! Chúpate esa. No me ha hecho falta luchar contra ti. Ahora otro semi-jefe. Venga, ya por semi-jefes. Parece que nos estamos acercando al templo. Y nos estamos acercando a otro enemigo. Estoy recibiendo una fuerte lectura más adelante. Vamos pa'lante. 99% de crítico. No sé cuánto crítico tiene, pero una muchísimo. No tengo la intención de luchar contra vosotros, hijos de los hombres. Pues sería una novedad. Volver por donde habéis venido. Continuar más adelante. Solo servirá para cortar vuestras vidas. ¡Ya! Pero qué parte de Yolo no has entendido. Os lo advierto. No como un guardián, sino por... La bondad de mi corazón. Bondad, más bien misericordia. Misericordia, no me hagas reír. Si tuvierais misericordia, no estaríais haciéndole esto nunca al mundo. Traigo paz y amor. Matarlo. ¿Me recibís con las armas en las manos? Parece que no tengo elección. Debería tomar responsabilidad personal de la mala conducta de mis hijos. Tú no eres mi madre. Nuestra madre está... Muerta. No, pero... Como si sí. Siempre lo están. Como siempre, vamos a suponer que la luz no le va a... ¿Sabes qué? No, Brave Blade todo el rato siempre. Si es que para qué pensar. Pudiendo hacer críticos de la mierda. ¿Para qué preocuparse en pensar pudiendo tener a Yoshitsune y hacer más críticos? Un desgraciado. Está chiquísimo. ¡Juicio divino! ¡Vaya! ¡Reflejo luz! ¡Qué interesante concepto! ¡Sin querer! ¡Puigi! ¡Wow! ¡Esto combate va a ser rápido! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Movidas atómicas! ¡Por Dios, no le cures! Vale, supongo que la luz le curará. ¡No! Lo hemos reflejado la luz y le afecta la luz. ¡Oh, Dios! ¡Otro crítico! ¡Buen combate! ¡Buen, buen, 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 buen combate! ¡Santa madre! ¡Ya está! Si terminamos hasta con pose. Mira, hace mucho que no veíamos la tuya. ¡Buen trabajo, Yusuke! ¡Wow! Ojalá el jefe final vaya a ser así también, pero no lo va a ser. Tres críticos en cuatro ataques. ¡Oh! Protagonista del cuatro, ¿tú otra vez? ¡Alguien sabe dónde está mi amigo! ¡Estaba justo a mi lado! Eso tiene implicaciones malas. Sí, de verdad fue a ser protagonista del cuatro, pero si no, no me importa. ¡No, una persona ha desaparecido justo delante de mis ojos! ¡Por favor, salvarnos! ¡Alguien, quien sea! Por no haber desaparecido nosotros, está desapareciendo dado a todo el mundo. No sé si esto va a ser peor. El remedio que la enfermedad. No me sorprende que haya tantos poderosos enemigos aquí. ¿Poderosos? ¿Tú los has visto? Tú participabas en el combate. Por supuesto, aunque puede que no sean auténticos servidores de Dios, sí que... lo aparentan. Me pregunto si la gente de la ciudad está bien. Sí, está bien. No mires para abajo, por si acaso. Eso espero. Debido a lo que le está pasando a este mundo, nadie puede... Nadie puede ser considerado un extraño ya. Sí, lo que tú digas. Sí, por eso es por lo que no podemos perder. Solo hay una cosa que podamos hacer. Bien dicho, Lady Anne. Vamos a continuar. Sí, yo continúo, pero por si acaso, curemosnos. ¿Un tomate? Vamos a echarnos un tomate. Tal vez debería guardarme algún tomate para futuras batallas que pudieran o no ocurrir. Tomaos un curry. Vale. Invita a la casa. Continuemos. ¿Cuánto más faltaba de este mini templo? Eso creo que ya es la puerta final. ¡Uh, cofre! Quiero ese cofre. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Me estoy infiltrandillo. ¡Oh, Dios! Moquete y dos calis. ¡Oh, mierda! No lo puedo hacer físico. Ni gozo en un pozo. Pero no pasa nada porque le afecta nuclear. ¿A lo que íbamos? Brave Blade. Casi. Puiji. Pero por si acaso a esta, que tiene más vida. Vaya, que... Gato, no me falles ahora. ¿Será posible? ¡Au! Dolor. Mucho dolor. Mafre y gine. Esto va a ser muy arriesgado. Debería jugar un poco más... De forma conservadora. Vamos a hacer un Mediaran. Digo, pasarle el testigo al protagonista y que pierda más vida intentando hacer más críticos. Pero será mejor que no. Que quedarme Pokémon con poca vida no es la respuesta. Podemos hacer daño físico a todo el mundo. Le vamos a curar al moquete, pero le afecta nuclear. ¿A quién le importa? Uh. Eso. Me ha hecho terremoto. Qué cabrón. Soporte activo. Dame cosas buenas. Eso es cosa buena. Ahora tengo más puntería todavía. Fantástico. Que empiecen a volar los Brave Blades. Esto es un crítico. Otro, 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 otro. Y si no, pues se va a morir. Así que no importa. Hazle un Garudine, por ejemplo. Dios, mil. Ah, claro, que estamos chetaos. Atomic Flare. A ver cuánto le quita esto, que es su punto débil. 1.561. Va maravilloso. Buen trabajo. De verdad que sí. Dios. Siento que estamos chetos. Pero no, porque me dan niveles muy rápidamente. Pero oye. A mí me vale. Vale. Y todo para conseguir el cofrecico este. ¿Tienes algo bueno? Uh, capa de la empatía. Suena entretenido. Equipar. ¿Es para mí también? ¿Es todo para mí? No. Es un poco peor. Uh, da 50 más de SP. Makoto, te lo has pedido tú. Te falta mucho SP últimamente. Arreglado. ¿Alguna cosa mejor para alguien? ¿Haru? ¿Por qué no? Putaba. No importa. Vamos. El resto de... Ah, hay otro cofre también. Vaya, pues tendremos... Oh, Dios mío. Todo lo que podemos hacer es seguir escalando. No he entrado aquí sin querer. Quería luchar contra otro enemigo. Ya casi estamos. No va a ser tan fácil, sin embargo. Nos falta otro de esos ángeles más adelante. Está justo después de estas escaleras. ¿Qué? Esta lectura está fuera de los... Gráficos. Debe ser porque es el último guardián. Espero que sea el más poderoso de todos. Bueno, Joker. ¿Realmente crees que podamos hacer esto? Sí, creo que lo podemos hacer, pero luego. Déjame un momento. Quiero luchar contra el enemigo que debería ser rojo, ya que tiene la aura roja. Pero sin embargo es amarillo, curiosamente. Ah, mierda, me ha visto. Oh. ¿El ataúdo al final qué le afectaba? No me acuerdo. Hackeo de posición. ¿Por qué no? Debería a lo mejor haberles pedido dinero para que directamente esta batalla se termine, pero esta batalla ya casi se ha terminado. No sabemos lo que le afecta. Lo importante es que no refleja Brave Blade. Oh, no. Dormir. Ha dormido a todos menos a mí. Vaya, por Dios. Pero eso recupera SP. Así que... Vale, fantástico. Esto ya no es tan fantástico. Uh, que me hace crítico además, no. Fox, es hora de la venganza. Pues vas a hacer un... Borpa Blade. Que siempre también es bonito. Oh, y va a haber un crítico en todo eso. Buen perro zorro. Buen perro viejo. Déjame, ya termino yo. Aunque esto va a hacer que pierda vida. Eh, que es lo peor que puede pasar. Cali, habla. Me rindo. Niño, por favor, no me mates. Únete a mi causa, ya te tengo. Dame los cuartos. Ah, tienes a Cali dentro tuyo. Esto lo hace fácil. Necesitas dinero. Bueno, cariño. Bueno, querido. Es como en plan madre. Esta viejuna. Tal vez pueda darte un poco de la... De los ahorros secretos de mi marido. ¿6.000 yenes? Me tomas el pelo. Puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. Que no es suficiente. Que atrevido, pero... Ok, vale. Que desvergonzado, pero bueno, venga ya. Me siento mal robando a la vieja. Aquí tienes. Debería de estarme agradecido. Hijo, chico. Gracias, es en tu... Es lo que más te interesa. Niño. Cuidar de los ancianos. Sí, pero es lo típico. Abuela, dame cuartos. Venga. Cómprame chuches. Jejeje. Así que guay. Maravilloso. Y más niveles. Dios, esto es... Exagerado. Si solo subías también Yoshi's Sune. Que no haga más que usarte, pero no. No, pero subir cuatro niveles es imposible. Un Soma. Pues no te digo yo que no. Me resulte esto válido y útil. Ah, estás listo, Joker. Se me ha olvidado recuperarme el SP. Vamos para adelante. ¿Quién falta? Este sí que va a ser el duro. Y por duro quiero decir hasta ahora han sido ridículos todos. Que inesperado y pensar que... Acabaríais con todos los arcángeles que había antes de mí. Eso significa que eres el último que se va a interponer en nuestro camino. ¿Deseáis destruir al mismo dueño, al mismo amo que deseasteis vosotros, los humanos? Son realmente arrogantes. No todo el mundo quiere a eso gobernándonos. Eso es, no mi presidente. Deseáis ser libres, amáis vuestra diversidad. Desde el principio de los tiempos el hombre ha fracasado para poner el fin a las disputas. Ahora, por fin, han deseado un fuerte, a un dueño fuerte, a un gobernante fuerte. Si seguimos con las similitudes. ¿Qué justicia tenéis? ¿Qué pantalones cortos tenéis? Para alterar ese deseo, manipular ese deseo. Como si desear, como si conceder ese deseo fuera... Pantalones cortos tampoco. También, claro. ¿Cómo podéis decir que la gente está libre si está encadenada en prisiones en este mundo roto? Si alguien ha perdido su camino, es nuestro trabajo de ayudarles a venir a sus sentidos. Si alguien ha perdido su camino, es nuestro trabajo ayudarles a que recuperen su sentido común. Así que cometéis cualquier sacrilegio por vuestra justicia. Así que cometéis cualquier grado de sacrilegio por vuestros pantalones cortos, ya lo creo que sí. ¡Estáis más allá de la salvación! No se os puede salvar. Que sí. ¿Qué opinas de Brave Blade? Y a lo mejor algún puigí como pregunta. Tú vas a invocar gente, seguro. Guía apocalíptico. No sé cuál eres de los arcángeles, pero... ¿Qué opinas de Brave Blade? Dame los cuartos... ¡Únete a mí! ¿Qué opinas de la alta traición? Tengo poderes políticos. No tengo nada que decirle a los bandidos, pero estaba en rojo. Jo, tenía que haber atacado. No podemos hablar ahora, tenía que intentarlo. Ah, vale, no, a por él. Pensaba que le había fastidiado. Jo, podías traicionar a tu jefe. Piensa en irte por tu propia cuenta. Las múltiples ventajas que tiene... Ser... Ser tu propio jefe. ¿No? Ángeles normales. No me acuerdo si les afectaba algo en particular. Hagamos un meafreidine. Si llega a colar, me quedo con el culo torció. ¿Por dónde íbamos? Puigí... Dios, va a funcionar de nuevo. Esto es absurdo. Sigamos haciendo puigís. Tenía que haber intentado lo del viento. Por lo menos para atacarle a todo el mundo. Otro crítico. Así que más golpes gratis. Muerte. Sí, a lo mejor lo puede hacer muerte. Pero por otra parte quiero seguir haciendo críticos. Uff. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cargarnos para el siguiente ataque. Ya verás qué entretenido. Oh, se ha sacrificado para curarle. Ah, qué cabrón. Esa es su mecánica. Hay que matar a los ángeles rápido. Carga me tiene envidia. Yo también he hecho eso. Danza de espadas. Ouch. Ha soprohibido el ataque con un punto de vida. Gato, vas a curar tú. Makoto, vas a hacer este ataque. Para asesinar a los pequeñines. Pero yo estoy cargado. Si ojalá hubiera traído a Ryuji para subirme más el ataque. Utaba, podías hacerlo tú como idea. Los críticos vuelan. Pero no hay que dejar a ningún ángel vivo. Porque se va a curar 5600. Quiere decir toda su vida. Así que eso va a haber que evitarlo. Uy, 691. Uy, Dios divino. No, házmelo a mí. Eh, ni caso. Tampoco es tanto. Uy, qué ataque es eso. No sé, pero lo he esquivado. Creo que debía ser nuclear. Porque no le ha afectado a Makoto. Uy, lo cual quiere decir que tienes nuclear. No, no te... O sea, sí que te afecta. Gato, vas a curar tú. El Atomic Flare también se disfruta. 278 menos de lo que esperaba. Pero bueno. Pero es que el Puijí... ¿Estamos bien de vida? Suficientemente bien de vida. Puijí... Había que intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde están mis críticos? Por si acaso, para no perder vida con el protagonista, por si lo matan es malo. Volveré a cargarme. Ahora sí que nos toca curarnos. Debilitar. Dios, qué obsesión tienen todos los enemigos con Yusuke. Me esquido la on. Esto puede matar a Yusuke. Salvo que lo esquive. Aún teniendo la evasión baja. Maravilloso. Todo está siendo apelido de Midi House. Gato, ahora sí que te vuelve a tocar curar. La salvación también quitaba los desbufos, ¿verdad? Dime que sí, por favor. No. Solo quita... Creo que quita... Otros estados alterados. Hagamos bufudine. Estamos acertando, por lo menos. Me toca. ¡Puin! Oh, 1080 de crítico. Oh, Dios, qué hostia. Desde la muerte todo el mundo hace bullying a Yusuke. Yo no sé qué les habrá hecho, pero les tiene odio. ¿Será por los cuadros que pintaste en el museo ese? Ok, ahora hay que matar a esos enemigos ya. Pero cuando digo ya, quiero decir para ayer. Mafreidine melea a los... Gato. Magarudine. Tienen que morir. No podemos hacer puigis esta vez, me temo. Daño a todo el mundo. Por favor, ¿algún crítico para poder reintentar el ataque? No. Bien, tenemos un problema. Yo no ataco a todos los enemigos, salvo que cambie de persona. Tengo otro más freidine. Tengo un marahidine. ¿Quién tiene más magia? 51 de magia es interesante. 47 no está mal. Pero no tengo mejora de... No tengo mejora de su elemento con ninguno de los dos. Va a ser Mabufudine con 47. Porfa, mátalos a los dos angelillos. Y no cuento mucho con ello. Cada uno sobrevivió. ¡Está congelado! ¡Jódete! Ok, eso ha sido mucha suerte. Menos mal. ¡No! Ah. Iba a atacar a alguien. Yusuke. Pa' variar. Gracias por cubrirnos. No hacía falta solamente Yusuke. Mientras el bicho se está congelado, bajemos la vida a este que no importa más. Hazle muertes. Debería. Pero por otra parte, ya están muertos. Bueno. Toca morirse. Encantado de conocerte. Mira, tú por lo menos no has muerto de tres críticos y ya está. Ha sido una pelea en comparación con las demás. Así que bien. Y ahora no subimos nivel. El camino hacia el templo está abierto. ¿Podrías venir a curarme el SP? Como te llames. La chiquilla esta que son las dos chiquillas juntas. Pero que se ha vuelto aburrida de repente. La Benza. Se me olvida el nombre. El camino hacia el templo está abierto. No más de esa mierda del... No más de esa mierda del... Del santo grial haciendo lo que quiera que sea... Haciendo lo que quiera. Sigue siendo raro que el enemigo sea el santo grial. Vamos para allá. Eh, pero déjame curarme el SP, por Dios. Gato. No me metas en un vídeo directamente, gato. Ah, menos mal. ¡Joker! Ya no siento ningún enemigo más adelante, Joker. Probablemente esta va a ser nuestra última oportunidad para prepararnos. Y eso quiere decir... Cambiamos de traje. Y de equipo. Este probablemente va a ser nuestra última oportunidad para prepararnos. No podemos perder ahora. Vamos a asegurarnos de que no tenemos ningún... De que no lamentamos nada mientras nos dirigimos hacia la batalla final. Uh, podemos hablar con la peña. Ojalá pudiera comprarme el SP gratuitamente también, pero... Nope. Utapas, ¿qué opinas de la situación? No te preocupes, estoy aquí contigo. Vamos a ganar esta vez. Sí, tú dame muchos buffos de esos de todos los ataques a la vez. Mayordomos. Cambiamos de equipo, por cierto. Ryuji. ¿Quieres venir? Hemos venido realmente lejos. Tío, ¿estoy seguro que quieres que luche contigo? No. Tal vez. Ya veremos. El bañador siempre. Dejen a Yusuke de mayordomo. Ponemos a cada uno de una cosa. Así porque sí. Cada uno de un traje distinto. Ojalá hubiera toallas como en el 4. Eso ha sido un fallo. El traje de los ladrones fantasma. Buuuu. Buuuu. Nunca. Vamos de Power Rangers. No tenemos... ¿En este juego hay traje? Oh, Dios mío. No me digas. Es... No me... ¡Guau! No me había dado cuenta. No hay traje de... De los Power Rangers. No hay traje de los Neo Federman. ¿Por qué había asumido que teníamos... Que había un traje de Neo Federman? Porque en el 4 había. Y era uno de los mejores trajes. Como siempre. Los Neo Federman son importantes. Literal. Y figuradamente. En persona. Guau. Suponía que había traje de Neo Federman. No será descargable y no lo tengo porque no lo he comprado. El traje de los Power Rangers es el del Dancing. No, pero también había traje de Power Rangers en el Persona 4. Y desbloqueables. No de DLC, por supuesto. Oh, no me había dado cuenta. Tenéis razón. 0 de 10. Dejamos el juego ahora. No hay traje de Power Rangers. ¿A quién se le ocurre no poner traje de Power Rangers? Ponemos... A cada uno de un traje. Vamos a poner a cada uno. Bueno, ¿seguimos con el mismo equipo? Es lo que quiero preguntar. Más importante de los trajes. Voy a elegir yo el traje de cada uno. Y será cada uno más ridículo que el anterior. Ponemos... ¿Cambiamos de equipo o seguimos con estos cuatro? El gato. Makoto, Yusuke y protagonista. El protagonista no se puede cambiar, así que eso. Pon todo, tías. Todas princesas. Mismo equipo. Porque ya nos metemos para adentro. A todas las mujeres. El equipo está bien el que está. Al gato ponle el afro. Eso es una idea. Ryuji para tener más crítico. Mentira. Ryuji lo que tienes es más ataque. Más crítico es con la puntería que me da... Yusuke. Y debería hacerla. Debería. No sé si ya le afectará al jefe. Es un jefe. Las chicas. Si alguien muere siempre tenemos la probabilidad de que a lo mejor va a haber que cambiar. Al boss no le vas a hacer crítico. Me lo imagino porque es un jefe. A los jefes normalmente no les haces crítico. Es demasiado injusto. No lo sería, pero sí. Mismo equipo. Está la cosa entre las chicas y el llevar el mismo equipo que estamos llevando hasta ahora. Pero es que las tías son las tías... Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Mismo equipo. Mismo equipo. Rápido. Últimos votos. Ah, mierda. Acabo de fastidiar el chat. No. Lo veo. Vale. Creo... El mismo equipo. Creo que nos quedamos como estamos. Vale. Pero no. Porque hay que cambiar los trajes. ¿Y? Me ha gustado lo de que el gato lleve el afro. Va a haber que llevar el afro. Gato. Donde quiera que estés. No me acostumbro que se llame Morgana. Afro. Yusuke. Oh, no. El traje de baile era un poco feo. Mayor Mono. Makoto. De Navidad. Y ya está. Los otros tres va a ser al azar. Por si hay que cambiar el equipo. Seven Sisters. Utaba va a dar igual. Pero también. ¡Wiii! San Germelin. Protagonista. Ah, es verdad. El protagonista lo uso también. Evidentemente. ¿Qué traje me puedo poner con él? El de baile técnicamente ya lo lleva el gato. Así que no debería. De diario. Ryuuji. Ryuuji. Al azar. Mayor Mono también. Y el gato ya está. An. Aunque repitamos da igual. Su traje. Que no te creas que es a lo mejor la mejor opción tampoco. No. ¿Sabes qué? El protagonista debería ir en bañador. Tenéis razón. El protagonista debería ir en bañador. El protagonista seguirá en bañador. Vale. Ese cambio va a haber que hacer. El bañador es el bañador. Alguien tiene que llevar el bañador. Perfecto. Vale. Ahora sí estamos listos para la pelea. Con el mismo equipo. Buen trabajo. Cada uno de su padre y de su madre. Salvo los dos mayordomos. Pero bueno. Uy. Vamos al jefe. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Espero que no tengamos un problema. No he recuperado mi SP y lo necesito. ¿Queréis un café guay? ¿O qué más tengo? Dios, Makoto. No tienes nada de SP. ¿Otro curry? Tengo curry a casco, porro. Esto a lo mejor es abusar. Va a haber que recuperarse el SP dentro de la batalla también. Pero bueno. Curry a casco, porro. Venga. Pa' dentro. No me acuerdo si el curry lo podía usar en las batallas o solamente fuera de ellas. Así que se usa y ya está. No me acuerdo. 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 Gracias por ver el video.